¡Suscríbete al canal! ¡Marqué un subfusil! ¡U.A.B. enemigo arriba! ¡Cuarta confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡U.A.B. de respuesta enemigo arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡U.A.B. hostil en el área! ¡Suscríbete! 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 Centrando al área. Vigil en el cielo. Resurgimiento cerrado. Por aquí. Tienes unos refuerzos en camino. En movimiento. El enemigo reaseguró su red. Hallamos esto. UAV hostil en el área. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministro. El compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Soldado enemigo acercándose. El enemigo nos dejó fuera de su red. Perdimos la oportunidad. Bien hecho. Trombón balanzado por enemigos. Me dieron. Unos refuerzos en camino. Enemigo herido. Uno abatido. Acábe. El resto de operadores de este pelotón fueron marcados. Tras de ellos. Unos remontaje. El enemigo nos ayudó. En primer lugar. ¡Suscríbete! ¡Movible enemigo aquí! ¡Y hay otro objetivo! Los datos marcan las coordenadas de un vehículo robado. Hay que rescatarlo y esperar su objetivo. ¡Movimiento enemigo! ¡Por aquí! ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento enemigo! ¡Aquí vamos tu placa! ¡Avanza y se asegura! ¡Por aquí! ¡Tu compañero se lo despliega! ¡Bien hecho! ¡¡Por aquí! Te levantaré, soldado.